imagínate que estás en un lugar que quieres fotografiar y lastimosamente hay muchísimos turistas esta es una cosa que nos vamos a encontrar muchas veces cuando estamos fotografiando lugares famosos así que en el vídeo de hoy va a tener un truco súper súper fácil para que puedas eliminar a la gente de tus fotos para tener una foto más limpia y más interesante como pueden ver hoy nos encontramos aquí en panamá viejo este lugar es perfecto para hacer este tipo de fotografía ya que es un lugar muy muy importante aquí en panamá así que lo que vamos a estar haciendo es simplemente fotografiar y después más adelante te va a estar enseñando cómo es que vamos a usar photoshop para eliminar a la gente con un par de clics así que prepárate porque este truco va a estar súper súper bueno y otra cosa es que obviamente ya está viendo este vídeo después de navidad así que feliz navidad espero que la hayas pasado súper súper bien yo solamente quiero darte las gracias por todo el apoyo a través del año y si eres nuevo por aquí bueno muchas gracias por ver este vídeo para empezar con este pequeño truco una de las cosas más importantes es tener un trípode de que vamos a estar tomando varias fotos sin mover la cámara de posición esto es muy importante si queremos que más adelante en nuestra edición vamos a poder eliminar a la gente sin ningún problema hoy 23 de diciembre y para nuestra sorpresa casi que no hay gente aquí por lo que va a ser un poquito difícil mostrarles si hay muchísima gente pero yo lo están enseñando un ejemplo en que voy a tener una persona caminando de un lado a otro para hacer una simulación de que hay mucha gente de que hay mucho público entonces para este ejemplo voy a estar usando a cas como modelo lo que va a estar haciendo ella simplemente va a ser caminar de un lado a otro simulando que hay varias personas en el encuadre una cosa muy importante es que tenemos que pensar en la imagen en secciones vamos a dividir nuestra imagen en pequeñas secciones en las que vamos a querer capturar esa sección sin ninguna persona esto es muy importante para que podamos procesar la imagen de manera correcta más adelante así que simplemente vamos a esperar a tomar una foto sin persona de un lado vamos a esperar que esa persona se mueva y vamos a capturar otra zona sin ninguna persona y así hasta que tengamos varias imágenes con diferentes zonas sin ninguna persona entonces imagínense que hay una persona justo aquí en esta parte yo lo que voy a estar haciendo es que voy a esperar a que se mueva se movió un poquito ahí voy a tomar una foto ahora la persona está por aquí voy a esperar que se siga moviendo un poquito más tomó otra foto y vamos a hacer todo esto hasta que tengamos diferentes secciones sin personas otra cosa muy muy importante también es que este truco no va a funcionar si tenemos muchos cambios de luz ya que el programa se puede confundir un poco y no puede hacer la mezcla bien pero como ya mencioné antes ya yo tomé algún par de fotos con bastantes personitas y esas son las que vamos a estar usando en el procesado y como pueden ver estoy súper súper sudado está haciendo un calor de locos pero ya nosotros capturamos nuestros archivos así que nos vamos a estar viendo en el estudio para mostrarles a ustedes cómo hacer este procesado para conseguir una imagen mucho más limpia ok ya nos encontramos aquí en el estudio obviamente este no es mi estudio porque me encuentro aquí en mi casa y no tengo el mismo estudio que en Francia la cosa es que ya le voy a estar mostrando ustedes cómo vamos a estar haciendo este procesado para que tengan su imagen súper súper limpia y lo más cool es que es súper fácil así que vamos a ver cómo tenemos que hacer lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a photoshop a abrirlo y vamos a ir donde dice archivo vamos a buscar donde dice scripts después vamos a estar seleccionando estadísticas aquí en estadísticas aquí donde dice sus stack mode o modo de stack vamos a estar seleccionando median o median y después aquí abajo donde dice uso vamos a seleccionar files lo que vamos a estar haciendo ahora es buscar esos archivos que nosotros capturamos para entregárselos a photoshop y que procese la imagen yo lo que recomiendo es que pongan todos los archivos que capturaron de esa escena en una sola carpeta para que sea más fácil de encontrar yo lo que dice fue que capture un par de archivos y puse los cuatro aquí en esta carpeta ahora voy a estar seleccionando los cuatro y voy a hacer open cuando tengo los cuatro ya seleccionados y listos para procesar voy a ir aquí abajo donde dice intentar de alinear las imágenes automáticamente esto va a ser que si hubo un poco de movimiento entre foto y foto las imágenes se van a poder alinear y van a quedar bastante bien entonces cuando tenemos todo listo vamos a darle ok y photoshop va a empezar a procesar la imagen y a analizarla para crear esa imagen limpia básicamente lo que está haciendo photoshop es que está analizando todas las imágenes y está viendo que es común entre todas obviamente como las personas no son algo común en toda esta escena las personas van a estar desapareciendo cuando photoshop termine de procesar la imagen y como podemos ver aquí tenemos el resultado final no es un resultado perfecto ya que photoshop también agarró alguna de las nubes y las trató de mezclar y tiene un efecto bastante raro pero lo más cool es que esto tú lo puedes volver a intentar con diferentes imágenes para ver qué es lo que funciona como podemos ver aquí también tenemos un poquito tipo ghosting o fantasmas estas cosas son súper súper fácil de eliminar pero es mucho mejor que tener una imagen con muchas personas en la que no va a tomar muchísimo tiempo de procesar para quitarlas poco a poco así que solamente recuerda que para hacer esto tienes que capturar varias imágenes para que después photoshop puedan mezclarlas analizarlas y crear el resultado final como mencioné antes no es perfecto pero solamente tienes que intentar varias veces para que obtengas la mejor imagen posible así que gente espero que hayan disfrutado de este pequeño videito ya es el último vídeo del año así que simplemente bastante corto para que ustedes puedan aprender algo y al mismo tiempo puedan disfrutar de lo que estoy haciendo solamente quiero dar las gracias por todo el apoyo a través de todo el año y nada más esperen porque este año se van a venir muchas muchas cosas súper cool empezando desde aquí de panamá las próximas aventuras que vamos a estar haciendo van a estar brutales y ustedes van a venir conmigo así que bueno si quieres aprender algunas composiciones de fotografía te voy a dejar este videito por aquí para que aprendas bastante nuevamente espero que tengas un feliz año que el próximo año sea súper súper bueno para ti muchas gracias por todo el apoyo y nos vamos a estar viendo el próximo año chao